Ya está de Martín y Zorral de la Delfina para Sergio Araujo ¡Ay, serio, Ulises Viejo lo va! ¡Ay, está reboleando los camperos! ¡Le va tirando con las patas a los grandes! ¡Quinete, quineteando para nosotros! ¡Opa! ¡Bueno! El zorrito de Cáceres se va a ir, canto afuera, salió, se va para arriba ahora, empiezan los abalanzos, ahí está el quinete, se trae Galdito el caballo, le busca, se queda un poco ahora y se va buscando el tiempo de quineteada. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno!